Una feria que sirve para saludar a nuestros socios, a nuestros simpatizantes, a todos los agricultores en general, pues para contar nuestra labor en las reivindicaciones, que es lo más importante que hacemos, pero también aquí en Agraria informamos a los agricultores de los muchos servicios que presta Asaja al campo, en definitiva que Asaja, además de representar el campo, además de reivindicar y defender los intereses del sector, damos un amplio abanico de servicios a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que por cierto saben valorar y apreciar muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!